Ella quito mi corazón, y no pa' la santa, ni a la razón Y no pa' la santa, ni a la razón Ella quito mi corazón, y no pa' la santa, ni a la razón Ella quito mi corazón, y no pa' la santa, ni a la razón Ella quito mi corazón, y no pa' la santa, ni a la razón Ella quito mi corazón, y no pa' la santa, ni a la razón Ella quito mi corazón, y no pa' la santa, ni a la razón Y me parece que respondía la razón de ella Ella, 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 ella Ella, gritó mi corazón Y me parece que respondía la razón de ella Son inominables los momentos En el sentido de mis canales Y me parece que respondía la razón de ella Y la te estoy buscando Entre realidad Y fantasía Entre fantasía y realidad Entre fantasía y realidad Existe una ciudad Donde voy a encontrar a ti Para amarte, quererte Adorarte, oye Como dice mi sombra, buscando Entre realidad Y fantasía Entre fantasía y realidad Oye, el mundo no te está esperando Ven a bailar conmigo Te digo, te digo Y te repito otra vez Como dice que estoy buscando Entre realidad y fantasía Entre fantasía y realidad Mi corazón está batiendo por ti Mi corazón está batiendo por ti Así, así, mira Así, así Como dice mi sombra, como dice mi sombra Y la te estoy buscando Entre realidad Entre fantasía y realidad Gracias.